Bueno, una cuestión de responsabilidad, vamos a tomarnos unos minutos, porque el ministro de gobierno ha hablado de malos periodistas. Fuimos nosotros quienes publicamos muy temprano este jueves esta, para nosotros, una terrible y vergonzosa información, señor ministro, teniendo en cuenta que no se puede entender cómo un narcotraficante va a estar al mando de una de las direcciones, uno de los brazos operativos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y le aseguro que no somos malos periodistas, porque nos hemos tomado el tiempo y el trabajo de llevar adelante una serie de investigaciones, y hemos cruzado información para no ser irresponsables, señor ministro. Nos hemos tomado el tiempo de poder corroborar incluso los números de identificación tributaria, teniendo en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la DEA norteamericana, ha expuesto en este informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el número de NIT de este ciudadano boliviano, que además, vamos a pasarle la información, señor ministro, este señor estuvo detenido en Palma Sola entre el año 97 y 98. Extrañamente no aparece en el recat sus antecedentes penales. Estuvo también detenido en México. Sería bueno que el ministro de Gobierno pida, a través de la Embajada de México en Bolivia, los antecedentes de don Fernando Álvarez Peralta. Lamentable la postura del ministro de Gobierno. Dice que hay malos políticos, eso ya no lo sé, no puedo hablar yo por los políticos, pero dice que hay malos periodistas, que ya no saben qué hacer, dice, para tratar de desprestigiar al gobierno de la presidenta Áñez. Entonces yo me pregunto y le pregunto al ministro de Gobierno, ¿no? ¿Acaso somos los periodistas quienes hemos firmado esta designación? ¿Acaso no es su ministra de Desarrollo Rural y Tierras quien firmó esta designación? ¿Acaso somos los periodistas quienes hemos brindado este informe del Departamento del Tesoro? ¿Acaso somos los periodistas quienes hemos desbaratado esta organización del tráfico de drogas vinculada al cartel de Jalisco, al cartel de Sinaloa? Y claro, el ministro dice, está terminando abril, estamos casi en mayo, y sucede que esta designación se llevó adelante en febrero, dice el ministro. Bueno, claro, señor ministro, disculpe, pero nosotros no somos o no tenemos el poder que usted ostenta para poder agarrar el teléfono y poder tener la información de manera inmediata. Es una información que la hemos estado cruzando desde hace ya algunos días atrás, pero además hay que recordarle que si se trata del tiempo pasado, pues don Pedro Montenegro, que fue extraditado al Brasil y que lo encontraron muchos meses después infiltrando a la FELCC, infiltrando a la policía, infiltrando varios estamentos del poder ejecutivo de aquel entonces, pues si se trata del tiempo, señor ministro, pues entonces hay varios que deberían estar libres, ¿no? Hay varios narcotraficantes, o el mismo Pedro Montenegro, no tenía que haberse extraditado al Brasil bajo su lógica. Y yo le quiero decir con mayor respeto, señor ministro, que no estamos aquí haciendo ninguna campaña de desprestigio. Ustedes solo lo están haciendo, por lo menos quien firmó la designación de este capo del narcotráfico, que yo pensé, señor ministro, que usted iba a decir que inmediatamente se va a instruir, se lleven adelante una serie de operativos para detenerlo, ¿no? No lo escuché. Me quedé esperando que usted ordene una serie de operativos para buscarlo y aprenderlo y si es necesario notificar a las autoridades norteamericanas para ver si es que lo están solicitando en extradición o para que responda por los presuntos delitos que existen en su contra. Estuvo en Brasil también, ¿cómo se llama el señor? Don Fernando Gustavo Álvarez Peralta. Estuvo en Brasil en diciembre, señor ministro, también, por si acaso. Entonces, lamentable, vamos a seguir nosotros denunciando, develando aquella información que tengamos que hacerla. No vamos a ver si le afecta a la señora Áñez, si lo afecta al señor Camacho, si lo afecta al señor Carlos Meza. Discúlpeme, señor ministro, pero no estamos para eso los periodistas. No estamos a las órdenes de los políticos. No estamos. Estamos haciendo y cumpliendo nuestro trabajo. Pero es más, todo respaldado y documentado para no dejar resquicio a que ningún político vaya a salir con este tipo de discursos. Hay malos periodistas, dicen. Hay malos periodistas, le aseguro, haya sido sacar esta información sin ningún tipo de respaldo. Pero, ¿qué pedirle al ministro que diga? Dijo, hay una alta autoridad política que lo recomendó. ¿Quién es esa alta autoridad política? Hay que saber quién fue. Pues sucede que hay un político que está recomendando a un narcotraficante, sea este o sea cualquier gobierno. Y eso está terriblemente mal. Lamentable la postura del ministro de Gobierno. Habría que pedir, sugerirle que pida un flujo migratorio del señor en cuestión. De repente allí se lleva mucha sorpresa.